Ustedes lo que son es una manga de delincuentes con placa. Con placa que los... Un momentito, no se los voy a permitir. Mal educado. El agua y el aceite con el primo este. Con mi primo tal... A ver qué opina mi primo cuando se entere que estaban acá afanando. Calmate, Camilo. ¿Está acusando a calmate? ¿Qué calmate qué? ¿Qué calmate qué? Están hurgueteando toda la empresa. Mirá cómo lo dejaron a Sánchez. Mirá, cómo se agarra. ¿Te duele, Sánchez? De milagro que no me abriste la cabeza. A ver, acá... Acá el oficial Méndez declara que estaba en misión de registro por la seguridad del señor Renzo Figueroa. Yo declaro que... Sánchez, hazme un favor, andá. Pasate agüita fresca por la cara. Tomate el resto del día. Permiso. ¿Protate? Sí, andá. Yo declaro que acá el señor Méndez me ofreció la mitad de lo que sea que encontrase. Estaba probando, jefe. ¿Qué? ¿Aprobando? Qué corrupto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Corrupto? ¿Me estás ofendiendo? Una palabra más de este muchacho, yo no respondo de mi, jefe. Nada, nada, nada. Por favor. Buenas noches. Para que quede claro y vea que nosotros tomamos en cuenta su declaración, voy a mantener en observación al oficial Méndez hasta que hablemos con el señor Renzo Figueroa. Por favor, comisario, por favor. Ni usted le cree a Méndez. Por... Ah, no, claro. Esta es la otra opción, ¿no? Que usted está al tanto de todo y está armándome una... Una opereta. ¿Me ha querido? Si querés denunciar a mi oficial Méndez, denuncialo. Si me querés denunciar a mí, denunciame. Pero dejá de boquear porque es tarde, me pica el bagre y que yo sueño. Buenas noches. Buenas noches. Ahí le van a abrir en la salida.